Hola, soy Simon Gosworth y trabajo para Productos Río diseñando líneas, entre otras cosas. Río es una fábrica de líneas en Idaho y el propósito de este corto video es mostrarles diferentes líneas de trucha para cada situación. No hace muchos años atrás, los pescadores solo tenían dos opciones, doble taper o way forward. Pero actualmente en la pesca con mosca hay un vasto rango de líneas para trucha y es algo confuso para los principiantes cuál de ellas elegir. De modo que el propósito de este video es mostrar todas las líneas que hacemos en Río diseñadas para trucha y explicar los beneficios de cada una y cómo elegirlas según la necesidad. Río ofrece seis líneas premium diferentes para trucha, cada una con diferentes aspectos de diseño. Estas son Río Perception, Río Gold, Río Grand, Troutel Tee, Indicator 2 y Outbound Short. Cada una de ellas está diseñada con diferentes aplicaciones para el pescador de truchas. La Perception es la línea más nueva de Río y se distingue en dos aspectos de las otras líneas de trucha. Está hecha con un alma llamada Connect Core, la que tiene un estiramiento mínimo. Es ideal para fáciles levantes, mejor timing en el casting y perfectas correcciones. Como así también una gran sensitividad a la hora del pique y rapidez para clavar. La otra diferencia es que usa un código de tres colores que llamamos Tiro Seguro. El mismo mejora la precisión en el tiro, haciendo más fácil medir las distancias. Aparte de estas diferencias tecnológicas, la Perception es una línea fácil de lanzar con una cabeza relativamente corta de a cerca de 10 metros. La línea está al tope del estándar AF-TMA y es un gran diseño de línea de mosca en todo sentido. La Río Gold es la más vendida y lo ha sido por muchos años. Tiene una cabeza bastante larga de unos 14 metros, cargada bien adelante para un cast más fácil. Y como la Río Perception, es también una gran línea multipropósito. También está hecha al máximo del estándar AF-TMA y puede lanzar moscas de un tamaño 2 a 1, 22 con extrema facilidad. La Río Grand es una línea un poco más pesada que los estándares AF-TMA. Tiene una cabeza de 11,5 metros cargada adelante. Es ideal para modernas cañas de acción rápida como la Sage Method. Otro gran uso de esta línea es para los principiantes o para aquellos pescadores que quieran sentir la caña cargarse. La Trout LT es la única línea premium de Río disponible en Double Taper y WayForward. Ambos diseños tienen largos, finos y delicados tapers frontales y el peso distribuido en la parte de atrás de la cabeza. La idea de esto es buenas y delicadas presentaciones de la línea al castear pequeñas moscas con caña de acción suave. El peso concentrado atrás es ideal para castes pay con una mano, roll cast y para correcciones. La versión WayForward tiene una cabeza de 14 metros. Como el nombre lo sugiere, la línea Indicator 2 está diseñada para los pescadores que gustan pescar con indicadores de pique. Tiene un taper frontal corto, con peso adelante. Toda la línea está diseñada para dar vuelta a grandes indicadores sin infas. La cabeza es larga, de unos 15 metros y es ideal para corregir y controlar la mosca a larga distancia. La punta de la línea flota muy arriba y tiene un tip muy visible. De modo que si no pesca con indicadores, sirve muy bien para detectar el pique sin agregar nada más. Con el peso atrás, se puede hacer buenos rolls y spay casts con una sola mano de manera excelente. La Outbone Short tiene una cabeza corta y cargada adelante, diseñada para lanzar moscas grandes a largas distancias. La cabeza tiene solo 9 metros, pero la línea es el doble de larga que el estándar AFTMA, de modo que carga la caña y empuja la línea a distancia. Es lo mejor para pescar grandes streamers en condiciones ventosas o tan solo para lanzar la línea tan lejos como sea posible. Para concluir, elija la línea Rio Perception como una línea multipropósito con todos los beneficios del mínimo estiramiento. Elija la Rio Gold para propósitos generales. La Rio Grand para cañas de acción rápida. Elija la Trout LT para suaves presentaciones, cañas de acción lenta y fáciles roll cast y spay cast de una sola mano. La línea Indicator 2 para pescar con indicadores y ninfas. Y finalmente la Outbone Short para largas distancias y para lanzar las moscas más grandes. Espero hayan disfrutado de este corto video y aprendido los beneficios de las distintas líneas para truchas. Gracias por mirar.